A lo largo de 85 años, nuestro partido se ha elegido como una institución democrática que constituye proyectos y que responde sin portapizas a las demandas en la sociedad. Una institución que ha sabido conciliar los equilibrios, condensar la solidez con el dinamismo y defender sus principios con determinación. Pero en especial, una institución con visión de futuro y dispuesta a escuchar e incluir todas las voces para pulsar de manera permanente el sentimiento de su militancia. Hoy que el destino de nuestro país tiene rumbo bajo el mando de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, debemos mantener la confianza de un mejor mañana para todos los mexicanos y de un mejor escenario para nosotros los priistas. Nuestra obligación como integrantes de esta institución es apoyarlo de manera incondicional y contribuir para que entregue resultados palpables. La tarea no es sencilla y lo sabemos todos. Los priistas debemos, para empezar, incitar el ejercicio de las libertades, sacudir conciencias y establecer equilibrios democráticos hacia adentro y hacia afuera. A 85 años de distancia, en el PRI tenemos la tarea de integrar dinámicamente las nuevas fuerzas y las nuevas realidades de la sociedad mexicana. Pero también tenemos la responsabilidad de consolidar la representación de nuestra militancia, defender sus legítimos intereses y promover sus aspiraciones. Nuestra respuesta debe tener y estar en el debate riguroso y constructivo, en aprovechar los espacios que nos pertenecen para defender y promover nuestras ideas, nuestras propuestas y nuestros logros. En Puebla es cierto, somos oposición y como tal debemos comportarnos. Debemos revisar con rigor crítico los excesos y los desaciertos. Pero también necesitamos aprender y corregir para avanzar. No es propósito del PRI ponerle el pie a nadie, a alguien enfrente, pero sí convertirse en un contrapeso político inteligente, maduro y sensible. Los PRI decimos no a la sumisión, sí a la propuesta constructiva.